www.achiras.net.es, el portal de Girón. De distintos sectores pertenecientes a las parroquias Victoria del Portete y Cumbe, sus dirigentes han tomado la iniciativa de dialogar directamente con las autoridades encargadas de la seguridad y tránsito, y dicen haber obtenido resultados favorables al respecto, pero aún falta más. Los conocedores son ustedes, de lo que también se ha logrado disminuir un poco, pero igual hay protestas de este tipo de delincuencia que se dan. Que se tome como ejemplo esta organización de estas comunidades, para que se transmitan al resto de comunidades, como de Girón, de Lenta y las otras aledañas. En lo referente a tránsito vehicular, el jefe de la CTE escuchó los clamores ciudadanos. Mismos que hacen referencia al control de velocidad y licencias de conducir. Sobre todo en el tema del control de velocidad, en el tema del trato de los conductores hacia los usuarios, hay conductores que con licencia tipo B o sin licencia en estado de empleo, hay compañeros de la CTE que a veces usan mucho los celulares. Entonces, los carros están por delante de ellos, pasan en excesiva velocidad y no todos, porque hay muy buenos elementos a eso también hay que aprovechar. Los carros que van todos los días, me vean misajeros, transporte Girón, San Isabel, me vean que es, todos los días es un caos. ¿Por qué digo eso? Tengo unos niños que caminan las 10 cuadras a poner la buceta, entonces eso es un peligro para los niños. Y como esta es una vía rápida, donde no disminuyen los vehículos la velocidad, eso se convierte realmente en bastante peligroso. El asunto es que aquí en esta vía hay exceso de velocidad, eso ya sabemos todos. Usted bien lo dice que sería ideal poner un radar aquí en este trayecto donde imprimen el exceso de velocidad. El objetivo ahora se focaliza en buscar la forma de contar con un radar en esta vía. Nos pusimos como objetivo conseguir un radar, porque conocemos de que todo este tramo, principalmente los fines de semana, que vienen la gente que se va a divertir a Yunguilla, vienen el domingo, nos congestionan Chucay, nos congestionan Narancay, y muchas de las veces en ese trayecto allá hay los accidentes. Con respecto a malos agentes que estarían exigiendo coimas, inventando infracciones o haciendo operativos no autorizados, Balareso indicó que para que se dé un soborno son culpables del agente como el conductor. Para ello explicó el procedimiento en estos casos y solicitó ser informado a su celular. Tiene que poner a reducir sus derechos. Esto no es de que el agente de tránsito está embestido de un traje de corzo. Él tiene que limitarse a cumplir con sus funciones. Para eso está el 911. Para eso está la policía. Llame al 911, que me envíe la policía y me verifique el procedimiento. Y en caso de que encuentre que está errado en su procedimiento, tiene que aplicársele la ley. Tienen que denunciar. Y así evitaremos que haya de parte y parte estos malos usuarios. Doy mi número para que ustedes sean mis ayudantes, mis controladores, sean mis guías de los procedimientos de mi personal.